amigo Tano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Sergio? Buenos días. Déjame presentar un poco aquí a nuestro amigo Tano. Él es, bueno, precisamente trabaja en el área financiera desde hace ya varios años aquí en Estados Unidos y está dedicado precisamente a la educación financiera para ayudar a muchas personas a manejar sus finanzas personales. Y es conocido, pues, en las redes sociales como Tano Finance. Tano, qué difícil este tema que siempre me... Ojo, difícil porque no me gusta hablar de mis finanzas personales. ¡Wow! Tú lo sabes. No, lo sé. Y es lo que le pasa a muchos cuando te tocan el bolsillo. Correcto, correcto. A los hombres este tema, entender, hablar de cuánto ganas... Pero ya va, ¿por qué dices tú que con los hombres? ¿A las mujeres no? No, para las mujeres también, pero fíjate, para los hombres el tema de la finanza es como incómodo. No quiero hablar, no quiero reconocer que lo que estoy haciendo puede que lo estoy haciendo bien, puede que quizás no lo estoy haciendo bien. Y nosotros, aquí en la parte de atrás de nuestra cabeza, sabemos que hay algo que pudiera mejorar. En el caso de las mujeres, el tema de las finanzas va más asociado a la seguridad. Ok. Cuando yo veo que mi esposo está tomando las decisiones correctas, o estamos tomando las decisiones correctas, no lo hemos alcanzado ya, pero vamos a la dirección correcta, yo me siento tranquila. O sea, entonces cuando eso no está pasando, se activa como por aquí por el costado una válvula donde la mujer está inquieta, y entonces, ay papá, el matrimonio no está tranquilo. O sea, para que sepan, Tano trabaja mucho con parejas, y claro, por eso sabe muy bien la diferencia entre cómo maneja el hombre las finanzas y cómo maneja la mujer las finanzas. Pero normalmente, Tano, ya que estamos hablando de este tema, que me parece súper interesante, ¿el hombre normalmente no es quien dirige las finanzas del hogar? Bueno, lo que hemos visto en general... En tu casa sí, tú. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que en la pareja hay como diferentes perfiles. Está el que es más gastador, más generoso, y está el que es más ahorrador, más cerrado con el dinero. Está el que tiene más aptitud para manejar las finanzas, el que se le hace fácil los números, y el que no. Y yo creo que es independiente, tú sabes, quién lo pueda manejar. Lo más importante es que sean en acuerdo, que sea en unidad. Si bien, por ejemplo, yo pudiera ser con la mejor aptitud para manejar las finanzas en mi casa, y mi esposa no, tenemos unidad. Nos sentamos y pensamos, ok, ¿cuáles son los objetivos que queremos ver pasar? ¿Qué es lo que queremos alcanzar este año, el próximo año, en cinco años? ¿Dónde nos queremos ver? ¿Cuál es la casa que queremos comprar? ¿Vamos a renovar nuestro carro? ¿Vamos a invertir para nuestro retiro? Todas esas decisiones vienen en conjunto. Y ya luego la persona que ejecuta dentro de la pareja, definitivamente puede ser el que tenga mayor aptitud para hacerlo. Lo que no queremos es una esposa tomando el control, y un esposo frustrado porque ella va, ¿cómo que no puedo gastar en eso? O el caso contrario, un esposo donde, no, 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 tú no te puedes comprar nada, no hay dinero para eso. Entonces ahí se generan esos roces en la pareja que, bueno, son bien complicados. ¿Cuál es la recomendación que en todo caso tú le darías a una pareja a la hora de manejar las finanzas? Porque sí, efectivamente, siempre hay uno de los dos que gasta más o uno de los dos que controla más, para que esto no genere inconvenientes en la pareja. Bueno. El tema económico siempre genera algún... Hay algo que ocurre allí que genera problemas y hasta puede incluso terminar en una separación. Correcto, correcto. De hecho, Sergio, la información, la data que tenemos en Estados Unidos es que la causa número uno de divorcios tiene que ver con problemas económicos. Ok, por diferencias económicas. Entonces, la mejor recomendación es entender en conjunto. Nos casamos, nos unimos para vivir juntos, en conjunto. Es sentarse y aun cuando uno de las personas no sea el más apto para manejar las finanzas o para ver los números, sentarse y tener un plan en conjunto. Ok, ¿qué queremos ver pasar este mes? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que gastar? ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero sale? Esas respuestas de lo que tú digas, mi amor, eso no existe. En esta pareja no existe eso. O yo hago todo y yo controlo esto y tú no tienes ninguna participación. Tampoco existe. Es, ok, ¿qué vamos a hacer en conjunto? Y esa palabra muy particular que acabas de decir, en conjunto. ¿Es bueno tener cuentas unidas o por separado? Esto es algo muy, nuevamente, es bien sensible. Se lo sé, pero por eso te lo pregunto, para buscar la sensibilidad del cliente. O sea, en mi opinión, mi consejo siempre va a ser que haya una cuenta en conjunto en la pareja. ¿Por qué? Primero, anula la posibilidad de que nos escondamos cosas. Ok, pasa mucho. Yo tengo una cuenta por separado, tú tienes una cuenta, tú pagas unas cosas, yo pago las otras. Pero luego hay otras dinámicas detrás donde tendemos a esconder o a tener algún gasto escondido. Creo que tener una cuenta en conjunto trae claridad en la pareja y transparencia. Obviamente, dependiendo de la cantidad de años que tengamos de casado, ya esa transparencia es como se va dando en el tiempo. Pero la idea, en mi opinión, es que sea en conjunto. Lo segundo es que en esa cuenta en conjunto, si los objetivos son en conjunto, entonces ambos nos animamos de entender que, oye, Sergio está respetando lo que acordamos. E igual nosotros como hombres nos sentimos respetados porque nuestra esposa no está gastando dinero en algo que dijimos, oye, no gastes en eso porque tenemos estas prioridades en nuestra casa. Queremos repasar esto en nuestra familia. Entonces yo siento que si decidimos casarnos y estar juntos, tener una cuenta junto es algo que debería venir natural y no debería generar tanto roce, tanto problema o tanta discordia en una familia. Sí, pero es que, claro, tener una cuenta en conjunto sería lo ideal. Cuando dices tú, hay planes en conjunto, ¿no? Cuando, bueno, vamos a ver, ¿qué nos trazamos de aquí a X cantidad de años? Cinco años. Vamos a tener nuestra propia casa, vamos a tener uno, dos carros, tres carros. Bueno, aquí digo, básicamente que en Estados Unidos una cosa es lo que se maneja en Latinoamérica y otra es la que se maneja aquí en este país cuando tienes que hacer crédito, tienes que construir, pues, digamos, todo un patrimonio para poder tener estabilidad en el futuro. Bueno, o sea, vamos a tratar de entender que lo mejor es para poder comprender es tener eso. Vamos a mantener una cuenta en conjunto y que, bueno, que el mejor, el más diestro en las finanzas sea el que las maneje, pero que tampoco se apicirre, ¿no? No, 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 no. Y de hecho, ese era otro de los consejos. Cuando tú te sientas con tu pareja y estableces cuáles son tus necesidades, tus prioridades, tenemos que cubrir esto, la renta, el pago, los carros, todo eso, dentro de esta planificación debe haber una partida para gastos personales. Ok. Ok. Entonces, sí. Como una especie de sueldo para cada quien. Correcto, correcto. Porque, ¿sabes? Algo que hace sentir a los hombres irrespetados es el hecho de no puedo gastar en nada. Es como pensar en un presupuesto, es una camisa de fuerza. Tú me quieres controlar, eso es lo que pasa. Tú me quieres controlar. Y eso es bien delicado porque eso nos pega a nosotros en nuestro ego, en nuestro orgullo, en sentirnos respetados como hombres. Caso contrario con la mujer. Oye, yo no puedo hacer nada, yo no puedo ir a la peluquería, yo no me puedo hacer las uñas todas las semanas como a mí me gusta. No, sí lo puedes hacer. Pero si nosotros determinamos dentro de nuestro acuerdo que tú vas a tener un monto, 50, 100, 200, 300, el monto lo define la pareja, donde tú vas a tener total libertad de gastar en lo que tú quieras, en pararte a comprarte un café en la calle, lo que tú quieras. Eso trae muchísima libertad y sanidad en la pareja. Porque no hay nada de lo que esté pasando con ese dinero que a Sergio le va a molestar, que su esposa lo gaste, o viceversa. Y eso da muchísima tranquilidad en el matrimonio. Sí, sí. Aquí la gente comenta, Tano, la cuenta en conjunto, me trajo un divorcio. No creo que sea la mejor idea. Quizás trabajar en equipo. Habría que entender eso. Habría que revisar bien qué pasó allí. O sea, sí, la cuenta en conjunto, en mi opinión, con mucho respeto, no es lo que te trajo el divorcio. Ver lo que pasó en la cuenta en conjunto, quizás la actitud, el corazón de esa otra persona es la que te trajo el divorcio. Quizás no la hubieras tenido en conjunto y no te hubieras dado cuenta de cómo era el hábito de gasto de esa otra persona. Cosas así, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que en muchos casos puede ocurrir esto, no estoy diciendo que sea el caso como tal, en que uno de los dos no trabaja. O sea, uno de los dos es el que trae sustento del hogar y el otro no trabaja, para no decir cuál, porque de repente puede ser el hombre el que no trabaje, aguarle besos. Entonces, claro, me imagino que debe haber allí un punto también muy álgido, ¿no? Que tocar. O uno aporta más que el otro, también puede ser. Correcto. Eso pasa mucho, Sergio, también muchas veces cuando la mujer es la que produce más que el hombre. Esas dinámicas se ven. Pero nuevamente, va un tema del corazón. O sea, ¿ocurre más en que cuando la mujer ingresa, perdón, produce más que el hombre, es la más inconveniente que al revés? Sí, sí, muchas veces sí, porque suponte que el hombre quisiera gastar o quiere invertir en algo y la mujer es la que más trae al hogar. Entonces, hay como esa fricción. Ya va, espérate, pero ¿por qué tú quieres gastar en esto si, sabes? No se lo dice, pero hay un sentimiento detrás donde yo soy la que produzco más, ¿entiendes? Entonces, al final, Sergio, lo más importante es que ambos entiendan que lo que Dios les ha dado es de ambos, que esos recursos que han recibido es porque Dios se los ha dado y son de ambos y que ambos establezcan un plan, que ambos establezcan un plan. Tú lo decías, hay familias donde quizás por una temporada, donde la esposa está criando hijos, donde los hijos están pequeños, hay bebés en la casa, uno de ellos produce más que el otro, pero no porque yo produzca más que mi esposa, yo la voy a pisar y le voy a poner el pie encima, o viceversa, no porque la esposa produzca más que el hombre, se va a sentir superior al hombre porque produce más dinero que el hombre. No, es un acuerdo que hay entre ambos, donde lo que llega y lo que producimos es de ambos para desarrollar el proyecto de vida de ambos y de nuestra familia, por supuesto. Mi esposo me pasa una cuota mensual, eso lo manejo yo y lo invierto, acordamos en que yo no me meto con lo que le queda a él. Bueno, no bueno, está bien. O sea, bueno, pero le paso una cuota mensual, o sea, le da como un sueldo, insisto, ¿no? Bueno, hay un acuerdo, lo más importante es que hay un acuerdo, donde ambos se sientan en paz con eso. O sea, la clave es, un poco, disculpa que no fuimos por este tema porque me encantan, porque me parece maravilloso que creo que todos tenemos este asunto, este issue en nuestras vidas. La idea es que, o sea, manejen las cuentas en conjunto, que tengamos un mismo fin, pero que también haya, y creo que es importante, fondos directos para emergencia, fondos directos para ahorro y fondos directos para, no sé, vacaciones o placer, correcto. Correcto, es totalmente saludable. Obviamente depende mucho, Sergio, en la etapa donde nos encontramos en nuestra vida. Por ejemplo, estamos recién llegados a Estados Unidos, venimos con unos cuantos ahorros, oye, quizás no es la etapa o el momento de nuestras vidas para gastar, para pensar en vacaciones, sino más bien para empezar a construir nuestro plan, para ahorrar, para entender lo que vamos a hacer, si vamos a invertir, si vamos a emprender, pero si ya estas dinámicas están, ya tenemos cierta estabilidad, ya tenemos un empleo o un negocio que está funcionando, pensar en eso es totalmente saludable. Creo que es muy contraproducente pensar en un presupuesto como algo malo o como una camisa de fuerza. Cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier millonario con el que podamos conversar, con el que nos encontremos, tiene un presupuesto, sabe lo que entra, sabe lo que gana, y siempre, siempre lo que gasta es menor a lo que gana, por eso su network, su patrimonio va creciendo en el tiempo, porque aunque lo tenga acá, o lo tenga escrito, o lo tenga una hoja de Excel, él sabe que lo que sale es inferior a lo que entra, y es parte de la dinámica. O sea que también tiene entonces la clave, es mantener un presupuesto, aunque sea aquí, como dices tú. Correcto, correcto. Para cada uno de nosotros puede funcionar diferente. Me reúno, hablo con muchas familias en el día a día, que ganan mucho dinero, pero que no saben dónde se está yendo su dinero. Y entonces eso es un poquito delicado, porque imagínate, sí, puedes producir 20, 30, 50, 100 mil dólares, pero si no sabes dónde se va, es delicado. Entonces entender dónde está inicialmente, quizás ponerlo en blanco y negro, te puede ayudar. Y en la medida que vayas desarrollando ese músculo, esa habilidad de controlar tu dinero, y de presupuestarlo, y de tener un espacio para cada dinero, ya te vas relajando un poco, porque las cosas van fluyendo, porque las inversiones están ahí, porque todo se está cubriendo en tu casa, tu esposa está feliz, tú la ves que ya está feliz, porque traes seguridad a la familia, que todo está cubierto. Caso contrario, he tenido familias que me dicen, hoy nos fuimos a vacaciones, la pasamos buenísimo. Y cuando llegamos a casa, no teníamos luz. Nos gastamos todos allá. Yo dices, pero ¿en qué año estamos viviendo? Estamos en el 2024. No, es que se nos olvidó pagar la luz, y como es un cobro automático, y nos habíamos gastado el dinero, nos cortaron la luz. Entonces tú dices, wow, ¿eso todavía pasa? Sí, todavía pasa. Llegar de una vacación muy feliz, y llegas a tu casa y no tienes luz. A este nivel podemos llegar, y bueno, no es lo ideal, obviamente. Aquí alguien te pregunta, te comenta, prefiero tener una cuenta en conjunto, pero también es bueno tener cada uno una cuenta propia. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo he visto, lo he visto. Pienso que lo he visto mucho. Cuentas en conjunto, donde salen todos los gastos, todas las cosas de la familia, y ese monto designado, digamos, para cada uno, lo transfieren a sus cuentas personales, y ahí cada quien hace y gasta lo que quiera con libertad y sin juicio, porque justamente es para eso, para que tú puedas hacer lo que tú consideres con eso. Así es. Lo que quizás no me gusta es esconderle dinero a tu esposo, a tu esposa, porque nuevamente esas dinámicas de confianza tenemos que fortalecerlas y no más bien ponerlas en riesgo. Mira, te voy a leer un comentario positivo y uno negativo de la gente. El negativo más, dice, tú sí eres machista. Machista, no, 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 no. Pero es que sí, digamos, tenemos que estar en conjunto. Aquí al final lo que producimos es de los dos. Si entendemos ese concepto, que Dios nos ha dado lo que tenemos y los talentos, y ambos los ponemos a trabajar, imagínate. O sea, en mi caso, y yo creo que yo, esto no es la primera vez que lo digo, quien maneja las finanzas en mi casa es mi mujer. O sea, sí, es verdad. Porque si fuera por mí, creo que no tendríamos nada. Y qué bendición, qué bendición, que Dios te dio tu ayuda idónea. Total. Te dio a estas personas que te dan balance. Exacto. Porque tú eres muy bueno en tu profesión, en lo que haces, en el desarrollo de tu espacio, de tus entrevistas, y tu esposa tiene esas otras habilidades que te complementan. Claro, claro. Por eso ha sido una bendición, y eso no está mal. Y el comentario positivo, entre otros, alguien te dice, qué bonita sonrisa tienes, Tano. No dejes de sonreír. Gracias, gracias. Dice por aquí que te ves muy bien sonriendo. Pero interesante, de verdad, este es un tema, insisto, que es apasionante. Y se nos fue el tiempo hablando del tema de la pareja, pero creo que forma parte, precisamente, de tener una paz financiera en el hogar. Yo creo que lo importante es que todos tengamos esta posibilidad. Tano, todo el tiempo, está generando justamente talleres de guía para las personas, para las familias, para las parejas. El próximo está a punto de iniciar, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, el 28 de octubre, tengo mi próximo taller de paz financiera. Es un taller de seis semanas, en vivo conmigo, ¿ok? Online, no es presencial. Lo cual, personas de cualquier parte de Estados Unidos y el mundo pueden participar. Justamente tocamos estos temas de finanzas personales. Claro. Está muy pensado, muy orientado a familias que están recién llegadas, o que tienen poco tiempo en Estados Unidos, para entender cómo funciona el sistema, cómo hacer un presupuesto, si tienes deudas, cómo pagar las deudas y morir en el intento, cómo poder construir un fondo a hoy. Porque se puede, ¿verdad? Se puede pagar todas las deudas. Por supuesto, por supuesto. No te voy a enseñar un método así de esos que te dan publicidad en Instagram y tres cositas y ya, mágicamente. No, no, magia, no. Trabajo duro y constancia y establecimiento de objetivos es lo que nos va a llevar a salir de eso. Cómo invertir, entender cuáles son esas herramientas que tenemos para invertir en el futuro, en nuestro retiro, que son favorables en impuestos, cómo mandar a nuestros hijos a la universidad sin morir en el intento también, y cómo construir riqueza, cómo comprar una casa. Hablamos de seguros. Es decir, es muy completo. Un programa de seis semanas. Empezamos el 29 de octubre, terminamos el 2 de diciembre, dos horitas a la semana, online, en vivo, conmigo. Y, pues, ha sido una bendición. Cientos de familias lo han pasado, lo han cursado. Y, pues, bueno, estamos súper contentos siempre contigo, conversando sobre estas cosas, con Patti también, y súper felices de poder ayudar a nuestra comunidad latina a entender cómo funciona el sistema, para que no caigamos presa de personas que nos quieren vender cosas y no sabemos si es lo correcto, no sabemos si es lo que aplica para mí. ¿Te preguntan por el precio, Tano? Oh, está buenísimo. Buenísima la pregunta. Y esta entrevista es como bien acorde. Hasta este domingo, tenemos un precio de preventa de 197 dólares, ¿ok? Ya a partir del domingo, hasta la fecha de lanzamiento, va de 247 dólares. Y algo que hago, y para mí es súper importante mencionarlo, para las mamás solteras y para las viudas, tienen un 50% de descuento. Y la razón en que hacemos eso es porque entendemos que una mamá soltera que está acá, está trabajando, está esforzándose, y nosotros queremos bendecirla y queremos darle herramientas. No queremos que sienta que es un peso económico el poder educarse, el poder tomar una herramienta que le ayude, sino más bien que sea una bendición para ella. Entonces, mamás solteras, déjenme saber, escríbenme un DM por Instagram, yo les envío el código promocional del 50% de descuento y pues con muchísimo gusto los recibimos. Entonces ya lo saben, háganlo ya antes del domingo, del domingo, ustedes tienen chance de tener este descuento en 117, si no cuesta 247, correcto. 247, correcto. ¿Y papás solteros? También, también lo he tenido, también lo he tenido, y he tenido viudos también y ha sido tremenda bendición ver la experiencia del papá soltero por el otro lado y ha sido fantástico. Sí, 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 claro que sí. Sí, claro que sí. Escríbanle a Tano, arroba Tano Finance o arroba Tano Finance, en español, digamoslo así, como se lee, pero es arroba Tano Finance, escríbanle por allí y él con mucho gusto les va a aceptar. Alguien por aquí comenta que ya yo te había invitado en otra oportunidad, y dice, oye, gracias por invitar a gente como Tano, yo lo hice, me imagino que hizo el taller o no sé si hizo algo directamente contigo y le ha ido súper bien. Qué bueno, qué bueno que por lo menos algo ayuda en algo influimos para que eso se dé. Yo también he hecho, no el taller directamente, pero sí he trabajado con Tano y la verdad que nos ha ayudado muchísimo, aunque yo a veces no hago caso, pero bueno, ahí vamos. todos tenemos, ¿verdad? A veces un poquito de, no salimos del plan, pero nuestros pecadillos. Lo importante es entender nuevamente cuál es tu objetivo y hacia dónde vamos como pareja e ir avanzando. Y como pareja y como familia y efectivamente te va a ayudar muchísimo. Así que se los recomiendo ampliamente a Tano, además que, así como lo ven, él es bien cordial y bien, bien empático, sobre todo, y entiende perfectamente todo lo que uno puede plantearle a él y cada uno de los problemas que tenemos en las familias y sobre todo con el tema de las finanzas. Dice que te invitemos más seguido, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Fuerte abrazo, Tano, gracias de verdad. Gracias a ti. Gracias y bueno, pendientes de sus redes y cualquier cosa, ya saben, hasta este domingo, inscríbanse para que aprovechen la oferta. Arroba Tano Finance. Feliz día, fuerte abrazo. Igual, vale, gracias Sergio. Gracias.